¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Eres la sonrisa que faltaba Cuando llega la mañana Que se asoma una vez más Eres como el cielo del verano Que despierto más temprano A buscar felicidad Y eres tú Que se asoma un hielo en mi cabeza Tú le trae mi corazón Le da la vuelta Eres la bestia perfecta Te quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca de la vivienda Todo esto, eres mi consuelo Y toda mi complicidad Sí, eres el rayo de luz que a mí me asciende Eres el rayo de luz que a mí me asciende Eres el rayo de luz que a mí me asciende Eres el rayo de luz que a mí me asciende Eres el rayo de luz que a mí me asciende Eres el rayo de luz que a mí me asciende Cuando yo quiero bailar Eres el rayo de luz que a mí me asciende Eres la que cada día me asciende Eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Tú eres tú, la que se mete y mueve a mi cabeza Tú, la que en mi corazón queda la vuelta Y eres la besta perfecta Con quien quiero pasarle yo la vida entera Eres el único que a mí me siente Eres la que cada día me sufrete Eres tan fácil de amar Eres el gran de luz que a mí me siente Gracias